Yo no sé si al final voy a ir a la historia esta que nos han invitado compadre del día 14 en Málaga. ¿A dónde, Rafi? A los de los dinamizadores estos del Guadalhorce. Anda ya, hombre, del Guadalinfo, hombre. De donde sea, que a mí eso me suena a Camelo. Eso es con ese nombre, dinamizadores, parece un grupo de superhéroes. Anda ya, hombre, a esta gente, esto se conoce en cualquier pueblo de España, por muy pequeño que sea. O sea, tú preguntas por el centro de formación de dinamización y te llevan. Eso, una estratagema para vender más ordenadores, Fali. Que antes la gente no tenía ordenador en su casa y no pasaba nada. Por eso tienes tú dos móviles en lo alto ahora mismo. Yo tengo dos móviles porque yo tengo una vida muy compleja, que ya te hablaré otro día de ella. Oye, te estoy hablando de eso, de la esclavitud de las nuevas tecnologías, que ahora hasta los niños de seis años tienen un móvil. ¿Dónde va un niño de seis años con un móvil, compadre? Por lo visto ha sido una labor social bastante interesante las criaturas. Los niños de seis años con móviles. Mis cojones, Rafael, los dinamizadores, hombre, que te enseñan cómo acceder a las redes sociales. ¿Qué redes? Las redes sociales son un invento del gobierno americano, de la CIA, para tener a la gente controlada. ¿Qué me estás diciendo? Por favor, no te estoy diciendo, que eso es un peligro. Tú sales una noche a tomarte una copita con tu compadre por ahí, te relían un poquito y al día siguiente estás tú en el Facebook, en el 20 ahí con la corbata en la frente, hombre, que no puede ser. Para eso están los dinamizadores, hombre. ¿Para qué? Para enseñarte a que estas cosas no te pasen. Que tú estás chateando y te mandan una foto, una rumbia pepina, que tú te sieras. Y luego detrás de la pantalla lo que hay es un berenjenista, bigotito Freddy Mercury. ¿No te va a pasar más? Precisamente te estoy diciendo, hombre, compadre, que no, que hay cosas que hacer la piel con piel, tomarte una copita de vino, un platito de jamón en tu feria, en tu shiringuito, coño. Ya, si yo te entiendo, Rafael, pero no todo en la vida es eso. Tú tienes que amordarte a las nuevas tecnologías y estás ahí en internet enterándote de la noticia. La noticia te entera por aquí, que esto no está manipulado ni nada. Mira, esto, esto es el pasado. ¿Por qué por aquí tú te enteras de la noticia 24 o 48 horas después de que pasen? Que salen las entradas para la final del Mundial en Sudáfrica, ahí, buena, para ver a España. Te enteras por el periodo de que cuando la va a comprar ya no hay. Sin embargo, tú te enteras en la red, pim, pam. Mira, vámonos, allí, a Ciudad del Cabo, ahí a la final, bien, a ver a España, a ganar el Mundial. Bien, claro. Pero también ahí te tengo que dar la razón. Claro, hombre. También es verdad. Además que internet es cierto que tiene su rollo. Tiene sus cosas, mira, te enteras de los entresijos de Rocío, de los últimos en la Semana Santa, en el mundo del motor, en todo lo que engloba al fútbol. Déjate de fútbol y déjate de WhatsApp, que no tengo yo un año, que hasta que esa criatura es lopera, no desaparezca, yo no voy a descansar. Que no me voy a sacar el carnet nuevamente hasta el 2015, por lo menos. Me parece muy bien. Eso es progresar. Pero hay que progresar en la vida en todos los aspectos. Igual que apuntarse ahí a las últimas tecnologías, bien apuntado, bueno, que tú te enteres de todo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir el día 14 a Arte Maestre, compadre de Málaga. Porque además a lo mejor nos dan un catering bueno. Hombre, y allí hay jamón seguro. Dame, por favor. Además, nos damos un paseíto por Málaga, nos comemos nuestros boquerones victorianos buenos, los malagueños, las malagueñas, gente buena en diciembre, que Málaga la ponen muy bonita. Y aparte yo me quito un par de días de mi casa, que estoy harto de aguantar a mi mujer. Hombre, compadre, eso es así. Vamos a ver qué tiempo va a ser Málaga, hombre. Málaga, hombre.